aquí toda la banda se fue como quiso nadie dio seguridad acá arriba nadie dio seguridad aquí a su izquierda señores que en realidad una situación real se debe de dar su seguridad no, no me dijo nada de hecho no me dijo nada ahí está, ya entramos acá si se dan cuenta si dieron bien la seguridad muy bien y por ahí viene otro equipo de intervención miren, por ahí viene otro equipo de intervención van a entrar por acá también esa es buena ahora resulta no manches, poco no has visto no te escudo ninguna spoiler ahora resulta que soy el malo de la historia, ya me hiciste sentir mal ánimo pues, vamos a poner las escaleras nuevo récord hermano gracias a ustedes esto es gracias a ustedes que nos están apoyando esto me gusta, como hace la transición del arma larga al arma corta y acá tanto hay un equipo de intervención que va a entrar por acá como hay otros elementos que van a entrar por ahí todo tiene que ser simultáneo ya van a empezar con sus salbures weyes, no mames pero si, si tiene cojines esta silla tiene dos miren, esto me gusta como hace la transición este tío en la vida real si se hace así muy bien despacio no sabe lo que hay aquí ya entraron mis muchachos entrando muy bien me tarde mucho en entrar pero bien bajaríamos el arma y tomamos seguridad en otra puerta hay que buscar chamba hermanos en la intervención en la intervención trabajo siempre hay esto no pasaría en la vida real no pasaría en la vida real para que ellos van a decir ah no mames está bien pendejo si, si lo estoy apenas estamos entrándole en situación con los controles pero a ver murió murió la tía bien vamos sale entrando sale ahí ya puso el parche mi amigo lo tocamos o algún movimiento que ya esté coordinado entre el equipo para avisarnos que ya entramos para no hablar chamba siempre hay banda va uy 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 muy bien no te has perdido ahorita de nada hermano le estamos dando a ver como se carga esta madre bien hay que entrar con Toño a ver va es con X uy me había dado en la placa ahí los blancos abatidos ya falleció la tía asegúrate de despejar este piso canijo uy 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 ah cabrón nada como abrimos como abrimos las puertas de forma rápida a ver uy 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 sale no hay nada continuar viejo a ver aquí dice como a ver golpear ah muy bien ya sabemos abrirla de golpe no al pasito sale como yo voy de último tienes que dar seguridad también en la parte de atrás voltear rápidamente y establecer seguridad en otro punto va continuamos ponemos el parche por aquí y ya ese elemento se quedó dando seguridad ahí sí a esa habitación uy el zona de la muerte ya se los había dicho gracias uy espera madre espera madres uy bien perro qué es eso a ver no hay nada aquí despeja despeja las habitaciones cuarto despejado despejado aquí yo en la vida real literal bueno yo en la vida real haría transición y despejaría por aquí pero pues aquí aquí es tapado pero ya vi por qué no pero si tuviera entrada ahí despejaría que el consejo comandante dar seguridad en la parte trasera siempre no será útil hay que cuidar el de atrás viejo doble doble acá no a ver vamos a cambiar y igual bien la técnica de pastel le llaman técnica de pastel o técnica de abanico va cruzando sale despacio voy a tomar el tercer piso a ver 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 ok entras yo ánimo yo soy el brechador adiós bebé no pasa nada sale que hay que a maniatar a la señora o qué sale voy esperando la seguridad unos hinchos viejo a ver a ver ah un puto por ahí asegurado último piso adelante nada falta un piso sargento aquí es donde veníamos a este librero la vida real te alumbraría bien cabrón bien cabrón que alumbraría la vida real así está muy oscuro a ver no la voy captúrenos con vida uy no hay flash abajo al suelo no disparen por favor no te muevas cerraron aquí acaban con uno joniel joniel gracias por suscribirte joniel esto es todo la misión clean house esto es todo es como si fuera como si fuera un crack no tenemos la ubicación del lobo esto fue todo señores que pedo o continúa la misión abrazo no abrazo si a huevo si es corta la misión está bien hecha yo quiero jugar aquel juego que me han recomendado mucho que es el arma 3 cuando tengamos la compu gamer le vamos a dar ahí se ve más más realista que esto quizá los gráficos no están igual no tienen la misma calidad que este pero se ve más realista este lo que tiene es como muy apegado los movimientos de los operadores son muy apegados a la vida real como este elemento que golpea para poder ingresar a un cuarto se empuja el mismo a la verga al final del juego fíjense me recomendaron mucho este el modern of war o modern war no se como se llama me lo recomendaron mucho ustedes yo siento que nos vendieron humo banda no mames phantom ya no se si me estas chiludeando si me están este es que no se no se son son unos malditos dirían por ahí saben los que ya tienen un rato conociéndome saben que no puedo dejar sin contestar algo no no pero primero le vamos a contestar al de las conchitas me gustan de chocolate cabrón no se si si albur pero eso está cabrón de que me dejan ahí con la pregunta bien picudiado y saben que no puedo dejar las cosas sin contestar estoy como sheldon ya lo saben de la forma de agresiva no no es no es no es que entres agresivamente minigafe póntelos en el chicloso hermano como estas de hecho hoy me estaba acordando de ti como andara mi pinche minigafe como andara el cabrón ya tengo desde el primer seminario que no te veo y que no hemos hablado y hasta me estaba acordando también de reaper un saludo para reaper también en el chicloso este dije vamos a ir a hacer una pinche partida de airsoft a ver cuando le damos me hablas por teléfono wey porque sabes que mi whatsapp se satura marca mi hermano para ponernos ahí en contacto wey porque si esta medio olvidado este pedo un saludo mi phantom saludos viejo gusto verte ya van a empezar ay antigüedad ahí ya esta el talibán ay antiguo ay antiguo no va a ven no va a ven está bien que bueno eso es lo bonito fíjense de diferentes lugares y que pedo como andas un saludo para todas las las antiguidades de medicina ataque yo yo no va a ven no va a ven no va a ven no va a ven